Ella es Hanna Gutiérrez Hola que tal, mi nombre es Jorge Camargo y esto es 11 contra 11 MX Comenzamos Hanna Alexandra Gutiérrez Campos nació el 25 de octubre del 2003 en la Ciudad de México Actualmente tiene 17 años de edad La futbolista porta el número 25 en las Águilas de la América Ubicándose en la posición de medio campo La futbolista mexicana es hija del ex futbolista Miguel Alejandro Gutiérrez Quien se desempeñaba como defensor jugando para Atlante, Jaguares, UDG y otros más Mejor conocida como Hanna Gutiérrez debutó en la campaña 2018 en dicho club Las Águilas de la América Enfrentando al extinto Monarcas Morelia Hasta este momento la futbolista es pieza clave del club azulgrana Y una mujer de un solo equipo Sus grandes actuaciones la ha llevado a ser una de las principales figuras del club de Coapa Además de su palmarés encontramos el campeonato en la apertura 2018 La mediocampista no ha portado la casaca del tricolor selección mexicana mayor Pero se espera verla pronto Hanna Gutiérrez mide 1.65 metros Y es considerada por muchos una de las mujeres más hermosas de la liga MX femenil ¿Y ustedes qué opinan? Déjenos en los comentarios, los leemos y respondemos rápidamente Bueno, esto es todo por nuestra parte No olvides dejar tu like y comentario Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Al igual que suscribirte en el botón que está aquí abajo Y activar las notificaciones para que te lleguen todos los videos Y activada las notificaciones para que te lleguen todos los videos Meta Número Y activada la desig мнеbows Y activada la desigülesia